Y este trabajo va a ser dividido en varias etapas, pero hoy queremos presentarles la primera etapa que tiene que ver con las rutas nacionales, la segunda etapa van a ser las rutas departamentales, luego los caminos vecinales y municipales. El trabajo técnico ha concluido para esta primera etapa y hoy queremos dar a conocer los resultados de ese trabajo y vamos a necesitar la ayuda de todos ustedes para socializarlo. Agradezco a los representantes de la ministra de Senatur que hoy nos acompañan, al viceministro de Administración y Finanzas, al viceministro de Transporte, al director de Vialidad, en representación también del viceministro de Obras, a los diferentes directores de instancias del Ministerio, del sector del transporte, los transportistas, los camioneros y especialmente también a los representantes de los gremios, de Cavialpa, de Capaco, de la Asociación Paraguaya de Carreteras. No sé si está representante del Turing, también fueron invitados, si no estarán llegando enseguida también. En el año 1962, el gobierno de ese entonces emitió una resolución por la cual se establecían los tramos y estructuras de un total de 12 rutas nacionales. Pero ni en ese entonces, como tampoco en los 60 años sucesivos, se abordó la infraestructura vial con un enfoque que englobe varios aspectos y no solamente el estrictamente conectivo de un punto a otro dentro del país.